Puesa, aquí mi equipo me necesita Bueno, mientras ya te espero Voy a tratar de agarrar un avión Oíste Para que dé más plomo con un avión Ya entraste Cargando partida, me dice Sí, sí, porque salió uno Bien A ver, ¿qué quieres hacer? Deme tú ¿Quieres volvernos locos con Con aviones, con tanques O irnos así a plomo Las tres, las tres Vámonos primero En aviones, ¿será? Dale pues Ok, yo nunca he manejado No, es que no vas a manejar, vas a estar atrás Ah, ok ¿Sabes estos aviones? Bueno, ya vas a ver Sí, echando tiros Echando tiros, sí, ya Tú me tienes que ayudar porque la torreta mata más que yo Porque yo me voy a poner ahí Porque yo me voy a poner de primera Elegir, como elijo clase y eso En Customize Cambio de equipo No, 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 no Tú dale, dale, saltar ¿No vamos para otra patrulla? No, no, no Porque después se meten en el avión Cuando nos vayamos al soldado Cuando tú quieres ir a echar plomo Ahí sí Ahí sí nos vamos a otra patrulla, ¿te parece? ¿Y a dónde le doy? A nada ¿Omitir? Sí, omitir Te va a salir el mapa, ¿no? ¿Y ahora dónde estás tú? Muerto Estoy esperando que salga un avión Ahí salió el avión Salió el avión Móntate, 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 hermano Móntate Ahí vino Daga Mira, mira para adelante Mira para adelante, viejo Dale el Q Dale Q Q Para, para Claro, perro, para Yo sabe dónde están Ahí hay uno ¡Los enemigos localizados! Ahí, perro Mira, mira Hay un avión al frente Hay un avión al frente Pendiente, perro caliente Que nos venimos Pendiente, perro caliente Que nos venimos Eso, ahí, ahí Pila que nos matan ¡Uy, perro! ¡A tu madre! Pila, 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 pila Ahí voy, ahí voy ¡Uy! No, no, no Vamos Daga, vamos, vamos Vamos Daga ¡Se mueve mucho! ¡Claro que se mueve mucho, perro! Estoy dando Sandunga ¡Vámonos! ¡Vámonos Daga, bien! ¡Vámonos! 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 Mira que hay un bombardeo Mira que hay un bombardeo Ubícamelo, ubícamelo No lo veo, no lo veo Bombardeo, bombardeo, bombardeo Creo que está más arriba A ver el mapa Ah, no, no, está por aquí Abre el mapa con M Ok, vamos para allá ¿Lo ves al frente? Lo veo, lo veo, lo veo ¡Empieza a disparar, hermano! ¡Uy, pendiente, que nos agarran! Tengo que evitar la... Reparo, reparo ¿Cómo es que reparo? Con X, es la broma Se me olvida esta porquería Tú disparas y ves al bombardero cerca Ok 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 Aquí está No, no alcanzo ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Aquí hay infantería, aquí hay infantería! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Reparo, reparo! ¡Que no nos peguen, que no nos peguen! ¡Ah, nos peguen, que no nos peguen, que no nos peguen, que no nos peguen, que no nos peguen ¡Está muy lejos el... 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 bombardero Espérate, que lo ubico, no lo veo ¡Eeeeh! ¡Vamos, vamos a... vamos a estar Muerto ¡Buena, Daga! ¡Buena! Y con el hecho de paso ¡Buena, buena, perrón! ¡Mira que se...! ¡Hay un antiaéreo! ¡No, no, 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 no! ¡Eeeeh, ey! ¡Buena, buena, buena, perrón! Abre el mapa en M y dime si hay algún avión de ellos No No, no Aunque por allá se ven misiles allá ¿Dónde, dónde? Ahí lo tienes a la derecha ¡Mala mía, mala mía, mala mía! ¡Ah! Eeeeh, perro, nos están disparando cañones ¡Ay, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Levanta, hermano! ¡Levanta! ¡No! ¡No! ¡No, a mí, mí! ¡Perro! ¡Nos fue una ametralleta! ¡Nos mataron! ¿Qué te pareció? Estuvo buena, estuvo buena, estuvo buena ¿Otra? Eh... Otra, sí, sí ¿Hay avión? No, 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 hay que esperarlo Hay que esperar que cargue Pero no, hay que esperarlo ¿Tú mataste a varios, perro? ¿Mataste al avión? Sí, maté al avión Maté a uno... A uno... Una infantería Una infantería Sí, sí A... A dos infanterías Bien, bien Vamos a otro avión Después nos vamos a tanques Y después hacha plomo ¡Ahora pues! No sale el avión No sale el avión, perro Estaban echando plomo en... 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 El C y D son las más... Fuertes O sea, donde está el fuego O sea, donde está el fuego Creo que... Creo que... Será que... Hay dos aviones volando ¿Será que son dos? No sé... Creo que... Mira, tomaron uno Tomaron uno, tomaron uno Vamos a... Vamos a ir... Vamos a ir los dos Vamos a ir los dos Pegándole al avión A ver si sale... Ahí salí, salí, salí Go, 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 go Vamos a... Vamos a apoyar, vamos a apoyar Mira, salí un bombardero Salí un bombardero ¿Lo ves en el mapa? Quizá, quizá, quizá Ok, ok, ok Voy a... Voy a ir alto, voy a ir alto Para que no nos pegue... Los fucking... Antiaéreo, ok? Vale Ok, se vino, se vino ¿Lo mataste? Se murió, se murió, ¿no? Eh... Creo que sí Le di varios tiros Pero creo que este salió ¿Salió? Ah, no, no, no Sigue, sigue, sigue Sigue vivo, sigue vivo Ah, no, se salió, se salió Se salió, se salió Ok, ok Vamos a bombardear aquí Uy, perro, ¿ves? Eso es el sniper Al frente, al frente, al frente Nooo ¡A su madre! Un tanque, perro Ah, este que es un... No sé que me mato, perro ¿Es un tanque? No sé que me mato, me quito la pantalla de una vez Mira, ya se va a terminar la partida Vamos a D, vamos a infantería o qué? ¿Cómo que se va a terminar? Claro, porque llega hasta el máximo Es que suma a punto Ah, lo suma, no lo resta Sí, ya Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a D, vamos a D, para la infantería Vamos a... Ya aparecen D D-Sniper Uh, maté a uno Aparece conmigo, hermano Estamos defendiendo como unos locos aquí Un tanque, tanque, tanque al frente mío Tienes para tirar Antitanque Ahí te va uno Ahí te vea Ahí tienes uno, Daga Ah, maté a uno, perro Pero el otro te mato Estamos perdiendo Estamos perdiendo Eh... No sé que me pongo, loco Vámonos con asalto a B Otro es el objetivo No sé... No sé... Vámonos con el objetivo Vamos a otra patrulla Necesita una patrulla Sí... Fox ¿Cómo se cambia la patrulla? Fox Tal vez ¿Cuál es Fox? Ah, pero esto no está en nada ¿Cuál es Fox? Eh... Fox, pero no está en nada Está en nada, dale para Gol A gol, George, a George No sé, Pedro, con la A, la G, no sé cómo lo tienes tú Me fui a B igual Yo tengo en inglés, pero ahí estamos, ahí estamos No, que me matan ¿De dónde? Me matan, no sé... Bueno, perdimos esta partida ¿Puedo ir otra vez? Queda el video del avión